Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. Joven, eres tan joven, en tu manita llave de amor, para la fuerza del mundo interior. ¡Gracias!